¿Algo dijo el Dr. Cotillo? Es un resultado que perseguíamos, retornar a la victoria y también es un partido que nos entrega la revisión de cómo lo hicimos. Creo que el equipo hoy pudo expresar otros recursos que no son habituales, hubo mayor ocupación del espacio, menos posesión, pero fuimos un equipo práctico y que supo sacar el partido adelante. ¿Esperaba que podía ser tan complicado este partido? Porque usted decía antes del partido, San Martín es un equipo muy difícil. Sí, yo entiendo que es un equipo que le valoro mucho su intención de juego, su perseverancia, es un equipo con un perfil muy definido, jugadores dinámicos. Bueno, para mí esos equipos son y entregan cierta complejidad y el partido hoy no fue la excepción. De hecho que sí, contento por el resultado, sabíamos que iba a ser un partido muy duro. San Martín creo que es uno de los pocos rivales que sale a jugar, a proponer, que juega a otra intensidad, complica mucho, pero hoy pudimos rescatar tres puntos que nos ayudan a seguir ahí en la tabla de arriba. Lo importante también es que, bueno, anotaste, si bien de penal, pero era, digamos, bueno para ti, ¿no? Sí, es bueno para mí, pero ya pasé por esta situación, así es que lo tomo con tranquilidad. Sé que el gol va a llegar, lo único que hoy en día pasa por mi cabeza es trabajar, aportar al equipo, que el gol va a llegar solo. En realidad nosotros tratamos de crecer partido a partido, hay veces que se puede ganar, hay veces que no, el rival tampoco deja. Hoy en día fue un partido duro, San Martín salió a jugarse su partido también, a querer ganarlo, y bueno, nosotros pudimos llevarnos los tres puntos. Sobre tu lesión, ¿qué les pasó? Mañana recién me voy a hacer una resonancia seguro, pero creo que tengo una engincia, me doblé, bueno, me dobló el tubillo, el muchacho me agarró en el aire con el pie de apoyo y me dobló.